Yo no te haré llorar, yo no te haré sufrir Tome que seriamente no volver a molestarte Ni andar tocando tu ventana para hablarte Verme tranquila, ya no vuelvo a molestarte Vive feliz con quien tú quieras mientras tanto Y mientras tanto hay con otra de olvidarte Fueron tan hermosas todas esas noches, todos esos días Que sinceramente fue lo más hermoso de toda mi vida Qué lástima que nuestro amor haya acabado Y qué feliz me sentiré cuando te vea Que eres feliz con otro amor y que te quiera Pues tú mereces ser feliz con quien tú quieras Fueron tan hermosas todas esas noches, todos esos días Que sinceramente fue lo más hermoso de toda mi vida Qué lástima que nuestro amor haya acabado Y qué feliz me sentiré cuando te vea Que eres feliz con otro amor y que te quiera Pues tú mereces todo y yo Ya no te haré Ya no te haré llorar Ya no te haré sufrir Yo me toseriamente no volver a molestarte Ni andar tocando tu ventana para hablarte Duerme tranquila, ya no vuelvo a molestarte Porque es que te quiera Y no te haré llorar No te haré llorar Imaginajis de que tu voluntra